El club deportivo Toluca no está pasando por un buen momento, ha tenido muchas derrotas y todas ellas han sido de manera vergonzosa. Estamos hartos de ver jugar así al Toluca, tenemos que poner un alto. Así que el día de hoy estamos aquí en las instalaciones de Metepec, venimos a encarar a los jugadores, a decirles las cosas de frente y a exigir un cambio. Acompáñame hasta el final de este video. ¿Qué están haciendo? Porque en su juego se les ve que no están haciendo nada. Sí, amigo, pero tenés razón. No hay otra forma que trabajar, amigo, y apoyar. ¿Qué más apoyo quieren? ¿Qué más apoyo quieren? Jugadores que llegan, jugadores que hacen lo mismo, hermano. Se va el entrenador, pero ahí siguen ustedes igual, hermano. Échale un poco, digo, que no puede ser que 13 minutos se metan 3 goles. Ustedes son profesionales, se dedican esto a diario, hermano. Tenés razón, amigo. Diario juega el fútbol, hermano. Hermano, nosotros también estamos jugando a Prestigio, estamos en un club grande también. Sabemos lo que estamos jugando. Y nosotros queremos salir todos siempre a bien, hermano. Entonces, ¿por qué juegan, entrenan dos horas? ¿Por qué no se quedan hasta las 6 de la tarde? Si les metieron 3, vienen a meterle 3 cada juego. ¿Qué pedo? Tengo 4 goles que te comen la marca. Sí, 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 por eso. Pero a ti te pagan miles de dólares por fútbol, hermano. Por jugar al fútbol. Te pagan por jugar y eres malo que tú no jugando a fútbol. ¿Te parece profesional el tercer gol que te metieron a ti en tu marca? ¿De buen machaparro de los menos cuatro? ¿Y era yo, bicho? Sí, bicho. Sabemos que no lo estamos haciendo bien. Está bien que vengan a meter la presión porque merece el club estar en otra posición y no en la que estamos ahora. Así que agradecido a todos, darles mi palabra que estamos haciendo lo posible por revertir la situación. Ahora tenemos una para, volvemos a jugar con Puebla, pero el equipo está consciente de que no lo estamos haciendo bien. Y vamos a salir a ganar el partido el domingo e intentar revertir la situación de verdad. Se te agradece, mil respetos para ti que diste la cara, chingón. Y espero que así como tú sabes que el equipo anda mal, hables con tus compañeros y les digas que la neta, nosotros como afición, como barras, merecemos más que lo que están haciendo. Estamos todos juntos, de verdad que esto lo vamos a sacar adelante y con Puebla va a ser la primera fecha que vamos a salir. Todavía tenemos tiempo. Queremos a Canelo. ¡Canelo! ¡Cara por tu equipo, Canelo! ¡Eres el capitán, Canelo! ¡Cara por tu equipo, Canelo! ¡Ey, bicho mediocre! ¿Qué años llevas aquí, eh? Cinco, amigo. ¿Y qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has ganado? Aparte de dinero. ¿Qué aportas al equipo? ¿Qué te da lo mejor de mí? Pues yo no creo porque no se ve. Créanme. ¿Por qué no se ve? Porque no juegas a nada, hermano. Contéstame una pregunta nada más. Dime. ¿Tú crees que te mereces el puesto de... De capitán? De capitán. Yo la elegí el puesto de capitán. ¡Tú quítatela! Ahora, 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 yo te voy a contestar. Contesta la pregunta. Espérame. Permíteme, permíteme. Ahora. Yo los invito a que vengan. A ver. Ahorita, por eso. Contéstame la pregunta. Canelo. Cuando el equipo va mal y va perdiendo, ¿tú qué has hecho para motivarlos? ¿Qué has hecho dentro de la cancha para decirle, oye, póngale huevos y vamos a ganar y vamos a dobletar el resultado? No, obviamente, pero con eso no alcanza, amigo. ¿Tú quítate el gafete de capitán, hermano? ¿Tú no juegas solo? Y exactamente, tú debes de jalar a tus compañeros para jugar, tú debes de motivarlos. Como capitán, los debes de jalar y no estás haciendo nada. En go, estás haciendo nada. Ni tú ni nadie. No tenemos ni defensa, no tenemos ni portero ni delantero, no hay nada. Ni un capitán. Ni un capitán. Entonces, realmente, si ustedes no quieren salir a jugar, no lo hagan. No lo hagan. la verdad nosotros nos estamos rompiendo ahora sí que rompiendo la madre aquí afuera para alentarlos para viajar y no dejarlos solos y a ustedes les vale madre lo que nosotros hacemos no representamos nada en ti no representamos nada porque se ve tu actitud el que tú salgas ahorita y que salgas como como si nadie te mereciera como si no pasara nada eso carlos eres delantero hermano y un pinche gol puedes hacer que me caes en la pinche cancha hermano y te huevos hermano es capitán me dice que te lo pusieron quítatelo voy a darse el otro carlo que hiciste lo que quiera güey que si le sude como el caza güey se mataba bajaba subía güey neta perdíamos güey pero con dignidad 13 minutos hermano 3 goles esas mamadas que güey perdón güey pero la neta hermano estamos hasta la madre güey cada temporada es lo mismo y lo mismo es lo mismo güey echen un poco más de huevos hermano neta entonces lo único que te pedimos es lo que te gusta hacer a ti a nosotros nos gusta alentar a nuestro club siempre lo vamos a hacer a ti te gusta jugar fútbol haz fútbol y ya si hubiese querido ir a ganar más plata o me hiciste otro equipo pues vete a la verdad que está pasando me siento apenado avergonzado con cada uno de ustedes y con todo lo que representa a Toluca porque no merecen esto pero creo que ahora también se viene una parte muy importante que creo que nos tenemos que dejar de tonterías y hablar dentro de la cancha aquí afuera podemos hacernos los valientes y hablar lo que sea pero yo creo que lo importante es que ustedes lo vean cada fin de semana que nos participan y creo que no lo hemos hecho me incluyo ahí somos parte de esto todos y creo que no lo hemos hecho pero si les digo que ahora van a ver un Toluca diferente se nota división ahorita lo notamos cuando el canelo viene bien apático y hasta nos avienta los huevos y nos da meter el dedo que onda con eso y es el capitán o hay división digan digan tienes la manzana no me gusta mucho hablar más que más hablar de la cancha yo sí me yo sí me comprometo a mejor en el momento que ya estemos ahí tratar y les agradezco que vengan aquí a la cara a exigirnos porque no está para otra cosa y que me digan está bien me molesta pero está bien está bien lo que quieran este decir está bien así de frente al final este ya mira nosotros por más que digamos y prometamos cosas al final lo que depende de nosotros este vamos a tratarlo de hacer y hablar en la cancha tranquilo transmíteles esa mentalidad que tienes carnal tú eres la experiencia hermano transmíteles eso que tú tienes esa experiencia que tú tienes transmítesela a los muchachos fuiste multicampeón ellos necesitan eso carnal necesitan ánimo necesitan huevos y ese coraje que tiene estos renilos agárralo y demuestra en la cancha pero jugando bien sacando adelante el equipo exactamente cállanos en los hijos cabrón es una exigencia sana buenas tardes profe todos somos malos antes que nada no tenemos el gusto de platicar directamente con usted este es el grupo somos toda la gente de la banda perfecto la directiva como los jugadores se comprometieron a darle un cambio al Toluca se vienen partidos difíciles esperemos que así sea déjame en los comentarios que opinas y si en verdad crees que el Toluca puede cambiar hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!